Acá quiero hacer un paréntesis porque sigo sin endevelar el misterio, por llamarlo de alguna forma, no le encuentro otras palabras, lo que acabas de decir, Nacho, ¿por qué atrae...? Yo cuando logré instalar Gentú después de putear, está bien que venía de una separación después de casi 20 años y demás, se había muerto mi viejo, entonces instalé Gentú y me salvó la vida. ¿Qué grande? Exageradamente hablando, pero me quedé ahí y yo me pregunto por qué es eso, vos sabés que lo único que se me viene siempre a la cabeza es un dicho, es una huevarita que leí en un artículo que todavía no tengo que dice, estaba escrito en el año 2002, que decía, DAD 2012, DAD me 10 hackers y dominaré al mundo 24 horas, ahora se relojeron la cantidad de personas y la cantidad de horas, y eso es verdad y es mentira, yo creo que lo que nos pone más cerca de la realidad en este volverío de mentira, de tanta implazón de palabrerío, es trabajar cerca del hardware, así de real. En este momento, Alex, Hugo, Nacho y Miguel están mirando a la cámara, así de real, se trabaja con estas distribuciones, con todas, el grado distinto, la escala de la misma, y te lo dice la sonrisa de nene que tiene Alex en este momento, la sonrisa de una gran cita que tiene... ¿Quién? ¿Miguel? Yo sabía que iba para la pedrada, para tu casa iba Miguel, Papá está tranquilo Miguel ahí, tipo, humilde y paga, atando un cacotazo en la frente, pum, tomás, todo. Hugo, Nacho, muerran con estos canales, con los peones, eh. Lo que pasa es que hace meses que estamos comenzando aquí, Tano, entonces ya sabes, ahora tiramos piedra. Solo te voy a decir una cosa, lo tuyo, Tano, o lo de Fentó, es casi, casi bíblico, es algo que nunca jamás me animaría a hacer, entrar a compilar todo. El 25 trabajo de Hércules. Lo que aprendes con eso también. Para el que no lo conoce a Tano, es bueno saber que hasta hace apenas 20 días estaba con un kernel Linux de 4, no sé cuánto, no había ni llegado al 5, o sea, más conservador que debía el tipo. Yo lo veo al tipo compilando todo el día, todo el día, eh, me la pasa todo el día compilando. Y digo, bueno, el verdadero lado oscuro, lado oscuro, ese que dice el samurái querido, que vendría a ser Arch, que es, o sea, vas a hacer las cosas como a vos te gusta, pero no llegar al grado de locura del Tano, porque lo del Tano es demencial. Estar compilando todos los días alguna practicación. Todos los días tiene una cuestión que compila una cosa y tiene que compilar 20 más, porque cambiaron. Yo digo, no, eso no es sano. Yo solamente lo puedo hacer un tipo como el Tano, que es un capo. La verdad que lo reconozco, así otro Messi como Alexander de los CPU, pero no es sano, lo que aceptan no es sano. Prefiero, mirá, prefiero los ensuces del Profe, que lo estaré el otro día, porque me quería sacar la gana, nunca lo haría. Casi se muere, casi se muere. Cuando vi que tenía 2.300 paquetes la versión en KDE, casi me caigo. Yo tengo 750 paquetes, más o menos, en Arch. Cuando vi 2.300 paquetes, digo, acá se metió el EPBI, la SIGA, digo, acá hay algo raro. Digo, no, 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 por eso entiendo esa sonrisa perversa, casi diría, del usuario Alexander, donde quieres probar algo más puro. Ahora, lo del Tano es el fernizo. Yo aclaro que el que entra en el mundo de Gento se vuelve un paranoico del mundo de uno. Esa es la honestidad que tiene un capa 8. No hay diferencias entre el Ming de Alex y el Gentú. No hay diferencias, y eso es honesto. Lo intentaste y pudiste, listo. Claro, exacto. Después además tenés todo un camino para seguir, ¿no? No, hay un Gentú y un Ming, no hay diferencias. La única diferencia que pudiésemos haber tenido, ya nos la metimos, ya le dimos piso. Le metimos un malazo en la luta. Nosotros, para nosotros no hay diferencias. Estamos los cinco en este momento, más los chicos, no, este sí, con los chicos que están en Telegram. En YouTube y en Telegram, sí. Hemos logrado estar unidos por un ratito. Y esto es lo único que nos convierte en indestructibles. Tengo que pasar una revisión al chat y ya capaz que vamos cerrando. Pero quiero ver ahí la gente que nos está escribiendo cosas. A ver, quedamos bien rápido lo hago. Dice, ahí arranco, ahí arranco. Dice, Rodolfo Valentino, el problema a veces es el fanatismo y porque tienen una camiseta puesta se ofenden. Cuando las críticas son argumentadas no hay motivo para enojarse. Totalmente. En referencia a los comentarios de los videos. Claro, claro. También soy de la reina y pienso lo mismo que de la Catalina. Gracias, Henry, porque pensé que había quedado Solari acá con esto. Uy, acá va a decir una carta de documento para vos. De Tabaré Cardoso, capaz. Eh, sí los alcancé, misa, él. Henry, supe ver a Canela Luna subir tambaleando al tablado y romperla. Claro. De los mejores recuerdos de tablado que tengo. Sí, total. Y yo, Martín Rodríguez, profe, ¿puede ser que usted estuvo en La Plata o vivió en las ciudades diagonales? Soy de ahí, nací ahí. Ahora les cuento, si quieren. Monchi Moreta, saludos, amigos, desde... Dominicana, ¿no? República Dominicana, debe ser, ¿no? República Dominicana. Gracias, Monchi. Nacho. Ucra, gracias. Gracias, querido, gracias. Te esperamos por el canal, si querés sumarte con nosotros. Ahí está, al pie del video, siempre están las redes de Entropía. Eso que comentan, no fue una tregua para Navidad. Claro, lo que estamos hablando hoy, lo que estaban comentando Tano con Nacho, ahí. Sí. Ahí lo aclararon, ahí va. Vamos a Entropía, dice Tadeo. Qué linda noche, vengo tarde, pero esperaba esto. Ah, está. Ucra. Ah, qué lindo eso. Qué linda noche, vengo tarde, pero esperaba esto. Está. Chapó. Como que no estoy acabando, dice. No está en el lado oscuro. Solamente, no está solamente ahí, está en las sombras también. Hay que tener cuidado. Brilla la katana y se terminó todo. Todo mi apoyo al gran maestro Nacho. Tal cual, está todo el apoyo para vos, Nacho. Guillermo Martín Rodríguez, me sumo a ese grupo. Debian Min, Poco, Fedora, Hugo, Unto, Arch. Hay que ver cuál sirve. Claro que sí. Alex Team. Mirá. Mirá que no solamente lo siguen las mujeres, Alex. Mirá cómo ya empiezan los varones. Mañana abre un canal. Ya de pique va a tener 35.000 suscriptores. Hay que probar de todo en la vida, dijeron Canela, Alexander y Miguel. Canela, Alexander. Pobre Canela. Loco, qué buena charla. Hay que hacerla más seguido. Sí, Rodolfo. Vamos a practicarlo eso. Este mensaje se ha retenido. A ver, mostrar. Mostrar. Ah, dice. Está contento, Tadeo. Bien de bien. Al profe ya lo tenemos de nuestro lado. Porque estoy ahí, semi, casi arch. Temo por Alexander. Termine como Rick. ¿Cuánta verdad, Nachito? Nacho, la verdad que esto es así. Mágico. Hugo, ¿probaste Void? No. Probé otras distribuciones libres así como Void, pero Void no. Ocho horas después el profe leyó el chat. Está por esto. Voy a, voy a, cuento eso chiquito y después, si quieren, redondeamos. Yo nací en La Plata, en la ciudad de La Plata. Yo soy tan, tan uruguayo como argentino. Allá nací y acá me crié. Vecino de Cristina. Sí, vecino de Cristina, ahí va. Lo que sucedió fue que mi viejo militaba en el Partido Comunista y se fue para allá, porque estaba medio complicada la mano. Y al, antes del año y medio yo ya estaba acá. O sea que viví casi un año y medio en Argentina. Y después me crié acá en Uruguay. Pelota en la calle contra el portón de una empresa, no sé, un taller mecánico. La gente tomando mate afuera, en la vereda, con la silla, con la reposera. Eso se ve en cualquier barrio de Montevideo. En cualquier barrio humilde de Montevideo. No muy pobre, pero sí un barrio humilde de gente trabajadora. En los barrios de gente de mayor nivel adquisitivo, no, no se ve eso. Pero me hizo acordar tanto al barrio Buseo, por ejemplo, de Montevideo. Que realmente dije, qué lindo haber nacido acá y no en otro lado. Porque a veces uno nace en un lugar donde no le gusta. A mí me encanta la plata. Me he bancado que me digan porteño de mierda. Me he bancado que me hayan tirado la cédula al piso acá en Uruguay. Gente que dice que el porteño es el porteño del otro. Y en realidad son bravos también. Y nada, y eso. Y me quedó esa cosa en la cadena, ¿no? De que por qué los gringos están ahí en Iván Sáenz. En una época jugaba la selección argentina contra Inglaterra y yo sacaba la bandera argentina al porteño de mi casa. Después no lo hacía más por todo el año. Esas cosas que uno tiene, ¿no? Mirá, Aguito. Uno no elige el lugar donde nace. Eso es un conflicto. No se puede elegir. Pero sí se puede elegir medianamente, digamos, el lugar donde uno va a morir. Y uno es del lugar donde vivió morir. Así que vos, para mí, si bien es verdad que naciste en la ciudad de La Plata, bonaerense, sos un charrúa más. Como Miguel, nació ahí donde se fundó la bandera, uruguaya. Y para mí sos eso, sos un charrúa querido. Y somos el lugar donde elegimos nacer, vivir. De ahí es donde somos. Totalmente de acuerdo. Yo me siento uruguayo. Lo que pasa es que también tengo mucho cariño por Argentina y todo. Y en la cédula siempre está. Nacido en Argentina. Eso es de chiquito ya. Y viajé varias veces a Argentina. Y estuve, no estuve por el interior de Argentina. Es una cosa que me gustaría hacer. Estuve muchas veces en Buenos Aires, en varios lugares, ¿no? Porque tengo algo de familia allá. Porque tengo, bueno, ahora no. Ahora el mejor amigo que tenía allá está viviendo en Francia, que es Roman. Si llega a estar mirando o si mira algún día esto, ya le dejo un abrazo acá. Pero algún día me gustaría conocer más hacia el interior. Porque lo que hace mucho ruido es Buenos Aires. Pero yo les iba a decir hoy en broma. Decía el Tano, con el chocolate más barato me conformo. Tienen Arcor, vos. Es tremenda empresa Arcor. No digo a nivel de gestión ni nada. Digo los productos que elabora. Es maravilloso. Tienen todos esos tipos. Creo que son cordobeses. Vamos a hacer una aclaración. El otro día lo charlamos con Miguel en vivo y en directo. Me hice una escapadita ahí a Colonia. Y me tomé una birrita con Miguel. No hay que confundir al porteño con el argentino. No, no, claro, claro. Yo soy porteño. Yo nací acá, ¿no? El porteño es bastante garca. Y si me escucha un argentino de buena fe, va a saber que lo que digo es verdad. El argentino es bastante garca. Pero después vos tenés, perdón, el porteño es bastante garca. Vos después tenés en el resto de la Argentina un montón de gente que tiene una conducta diferente. Y el resto es porteño. Por supuesto. Y está bien, es verdad. Yo vivo en Buenos Aires, soy porteño, todo. Pero acá la mayoría de la gente es jodida. No es gente como la que charlamos en el canal. Ahora, el resto del argentino es más parecido al uruguayo de lo que muchos pueden imaginar. Yo tengo claro eso. O sea, hay gente decente, gente honesta. Y es verdad, al porteño hay que darle con un palo a donde sea. Yo nací acá y probablemente muera acá. Pero el porteño es un tipo jodido, digamos, jodido. Bueno, Nacho, yo lo sentí, yo mismo sentí. Sentido y ventajero. Yo me sentí insultado por algún que otro porteño cuando fui a ver a Ronnie Tona allá. Yo, siendo argentino, sin decirlo, ¿no? Mirá lo que pasa. Y creo que tu compañero acá quiere hablar. Ya te cedo la palabra enseguida. Voy a ver a Ronnie Tona hace 20 años atrás y no me dejan entrar con el cinturón. Entonces, tengo que salir por la 9 de julio al primer kiosquero que venga a pedirle una piola, un hilo. Entonces, para ponerme. Porque el cinturón lo tuve que tirar a miércoles. Me lo tuve que sacar y lo tuve que tirar. No podía entrar con eso ni con nada. Entonces, me pongo una piola, un hilo de nylon, como cinturón. Pero para eso se dio un kiosquero. Y el kiosquero me empezó a hablar. Con ese tonito medio fanfarrón, ¿no? Este, ah, venís a ver los estos. Ah, vos sos de Uruguay. Claro, porque allá no van, ¿verdad? ¿Qué van a ir allá? Allá es una provincia, claro. Allá no van. Vos tenés que venir acá, porque acá vino qué, porque acá vino esto. Y yo siendo argentino, fumándome todo eso, y yo me reía por dentro y decía, ¿qué sabés vos? No tenés la menor idea. Me estás tratando como un uruguayo de forma despectiva. Y no solamente que eso está mal, sino que yo podría decirte, yo nací acá. Pero no puedo juzgar a todos los argentinos por eso, no tiene que ver. Te encontrás con argentinos en congreso, en otros lados, y son unos cras. En el mundo del software libre, los argentinos están volando. Tienen, en cada pueblo tienen una congregación, un grupo de software libre. Hablan de esto todo el tiempo, hacen conferencias. Yo me quiero morir acá en Uruguay, no pasa eso. Entonces hay que abrir más la cabeza. Ahí no es para muestra bastón botón, porque hay muchos botones. A lo largo de todo un país. Se sentía de ver a, que era un poco lo que quería comentar. En realidad, lo que se generaliza como porteño es una forma de ser, es un tipo de persona en realidad. Capaz que se encuentra más fácilmente, como decía Nacho, en la capital de Argentina. Pero existe en todas partes. Yo laburando en gastronomía, me encontré con un montón que clasificaban, pero con sobresalientes, en esa categoría. ¿Y ando, Montevideo? Este, y... Y bueno, este, pero lo... Me perdieron un poco lo que estaba diciendo. Sí, el tema de la imagen. Sí, era ese, después lo otro. De estigmatizar a todo un país por un puñado de gente. Sí, claro. Es un puñado. Sí, sí, es un puñadito. Una anécdota muy cortita. Yo tengo familia en Uruguay porque mi mujer es charrúa, ¿no? Y los fui a buscar a la terminal de Colonia Express, que venían para acá. Y están muy cerquita de mi casa, la terminal de Colonia Express. El día blando, ¿no? Son más de 10 cuadras. Y cuando llego, bueno, llegué bastante temprano, los esperaba, entre que entraron a salir. La gran mayoría eran uruguayos, de Montevideo, que venían por la diferencia cambiaria, porque les convenía comprar en Argentina. Y es como dice Miguel, ¿eh? La gran mayoría eran montevideanos chetos. Chetos de mucha guita. Después aparecieron mis sobrinas, que son todo lo contrario a hacer algo chetos. Son montevideanos, pero viven en... O sea, son oriundas de un barrio que se llama Nueva París, que Miguel lo conoce, seguramente vos hubo también. Sí, sí. Un barrio popular. Y se entornaban totalmente. Los uruguayos que bajaban eran todos chetos. Ahora, lo que te encontrás de este lado es más o menos lo mismo de los generales que bajaban en Montevideo, chetos. El porteño se cree superior a todo lo demás. A todo, ¿eh? No solo al argentino promedio, sino al latinoamericano promedio. Y se cree que vendría a ser como un europeo encapsulado en Buenos Aires. Esa es el pensar de la mayoría de los porteños. El Tano no es porteño. El Tano nació en Mendoza, que es un tipo, como le diríamos acá, cabecita negra, que se vino para Buenos Aires. Es un tipo que sabe lo que es el campo, que sabe lo que es vivir en una zona rural. Yo sí nací acá y lamento haber nacido acá y pudiera haber elegido dónde nacer. Me gustaría haber nacido con Alex en una playa caribeña, en Zunga. Pero, bueno, me tocó otra cosa la vida. Y lo que dice Miguel, el porteño es un tipo particular, un tipo que hay que escaparle. Yo le diría hay que escaparle al porteño. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, los porteños somos 3 millones de habitantes. O sea, casi la población de Uruguay, ¿no? 3 millones. La Argentina tiene 48 millones de habitantes. Claro, claro. Es mucho más el argentino honesto, de buena fe, compañero, que no te va a dejar de aquí. Pero además, Nacho, de esos 3 millones, no hay ni siquiera una mitad que sea así. A eso voy. Hay un número determinado, pero no es que todo Buenos Aires sea así. Como dijo el profesor al principio, nosotros existimos porque nos conocemos, porque podemos dar fe de que esa persona estuvo ahí, de que hizo esto o hizo aquello, dijo esto o dijo lo otro. Pero por eso existimos, porque existimos en la mente de los demás, en el pensamiento colectivo. Y no, no somos más. Lo que acabas de decir, Alex, me acuerdo, Nacho, vos te tenés que acordar, Hugo, vos también, Miguel, por si no lo conocéis, porque Miguel se queda caralito, pero tiene una cultura general de la hostia. Antonio Carrizo. La radio. Generalmente, cuando un tipo de la radio, de los medios, recibe un premio, agradezco, no sé quién. Carrizo, la tengo guardada, esa cosita de YouTube. Dijo, lo mismo que vos, Alex, te admiro. Yo no tengo una envidia sana ni enfermo. Te tengo una envidia de la hostia, Alex, porque tenés un poder de síntesis que yo no me gustaría tenerlo. Carrizo, cuando recibió un premio por la trayectoria de la radio, dijo, una noche tormenta, con una tormenta de la hostia, cae un rayo en un bosque. Si no hay nadie para mirar el rayo que cayó en ese bosque, es nada más que un rayo. Si nosotros no nos tenemos, como dijiste vos, Alex, repitiendo lo que dijo el profe Hugo, nadie podrá haber sido testigo de esta noche, de lo que nos pasó, de una historia más, de las cosas bonitas que fabrica Hugo, de la paciencia que tiene Alex para escuchar, que tiene Miguel para escuchar. Yo, por ejemplo... Acá estoy señalando la síntesis, mirá, Tano. Acá. Acá, en Tadeo. Ahí lo dejé marcado, el comentario. ¿Sabés qué? Tenés un poquito la voz parecida, ¿sabés a quién, Tano? A Tangalanga. ¿A quién? A Tangalanga. ¡Uh! Sí, un poquitito. Creo que te damos un poco de manija y ya entras. ¡Oh! Pero vos, ¿sabés cómo te dicen a vos? Ya le entramos a tirar, ¿eh? ¿Qué dice, Nacho? Que usted que lo conoce mejor. Si le damos manija, agarra el teléfono, ¿empieza a llamar el hombre o no? No, no, mirá. Nos hemos quedado, y esto, la intimidad, ¿no? Nos conocemos todos. Nos hemos quedado charlando así con el Tano hasta las cinco y media, seis de la mañana. De la vida, de Linux, de lo que se te puede ocurrir, hasta las cinco y media de la mañana. Es una cosa que no se te arruina más. Primero te voy a decir, siempre es un placer escuchar al Tano. Es un tipo muy querido para mí. Lo mismo que a mí, que lo conozco también, incluso lo conozco antes que el Tano. También un tipo, o sea, muy querido para mí. Pero digo, no es casual, no es casual. No, no. Un tipo sea el mundo de Linux. ¿Y por qué digo que no es casual? Porque si Linux tiene una particularidad, es la de compartir. Claro. Y en ese compartir, compartimos vivencias que tal vez no tengan que ver con Linux directamente, ¿no? Tienen que ver con la idiosincrasia del lugar donde nacimos, de cómo somos cada uno. Y esas cosas, para mí, en lo personal, son invaluables. Por eso, conocer gente como Alexander, como el Samurai, como Henry, como Rodolfo Valentino, que cada vez que le leo el nombre, me recuerda a ese actor del cine mudo. O sea, conocer toda esta gente, para mí, es gratificante y es un aprendizaje. Es gente que no está bien de la cabeza y si no es normal, y no es normal. Por algo estamos acá. Exacto. Ahí está, hay una carcajada por ahí. Tenemos ciertas particularidades. Hablamos con el hecho que venimos afando hasta ahora. Pero la verdad que para mí es un placer estar a la una de la mañana, hora Argentina, Chile y Uruguay, compartiendo la vida con ustedes, compartiéndolo en Entropía Binaria, que me parece un canal de la hostia, compartiéndola, como dice el Tano, que no se olvida de los compas que están ahí en YouTube y en Telegram escribiendo. Me parece que fue un brindis de la puta madre. Me parece que salió súper bien. A mí me pone súper contento que un grupo de Telegram modesto y humilde sobre Linux, donde se puede hablar libremente, le vaya bien. Me parece que te lo súper merece sugo. Me parece que su laburo es súper meritorio. Podemos estar de acuerdo con algunas cosas y con otras no, pero me parece que el laburo es súper meritorio. Me parece que todos los administradores que tiene el grupo, el señor Alex, yo le digo el saltamonte, y el Kenji, que para mí es el samurái, son dos capos, dos capos que las sabe lunga, hablando en criollo. Me parece que hay un grupo de gente divina y preciosa. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Que todo el mundo se escuche y se habla con respeto. Me parece que son cosas que no son fáciles de conseguir hoy en día. Y me parece que eso tiene que ver con el laburo que vos has hecho a lo largo de esos dos años que relataste muy brevemente. tu inicio en YouTube, ese miedo a cómo la comunidad educativa lo iba a tomar. Y me parece que lo sano de todo eso es tu honestidad intelectual. Y también se apoya, digamos, en la honestidad intelectual de la gente que integra, digamos, las diferentes comunidades. La de Facebook, cosa que ahí yo no me meto porque no tengo. Pero sí conozco la de Twitter, sí veo lo de YouTube. Y que me parece que, bueno, hay un grupo de gente que es muy, muy interesante. Muy interesante, gente que entiende para el lado que plantea las cosas. Y me parece que lo bueno es eso. Acá, a nadie que haya hablado de Windows, incluso, hay un usuario que nunca me acuerdo cómo se llama, que es ProWindow. Un poco Arnold, me parece. Todo el mundo lo escucha. Un poquito Arnold. Sí, recién todo. Fedora y Windows. Hace un ratito. Sí, sí. Hace un ratito entró. Sí, cree. Hace un ratito entró. Y todo el mundo lo escucha y lo respeta y no hay ningún problema y no hay problema que se vuelva. Vio un comentario que le preguntaba si, si, quizás, si le había que tener barba. Y si eran verdad, si eran de verdad las barbas. Sí, ¿no? Creo que preguntó eso una en un lado. Ah, es verdad. Una duda, una duda que tenemos todos. Una duda que tenemos todos que quizás por el chat de Telegram o de Facebook el Samurai nos pueda quitar. ¿El Samurai tiene barba o es, como diría el general Perón, un imberbe? A ver, a ver, Kenji. Es una duda. Kenji, ¿estás ahí? ¿Samurai? Si encima fue a la plaza, encima es pronto. Va a aparecer acá la respuesta en cualquier momento. Acá donde muevo el cursor, acá. Abajo de Henry. Que mientras voy a aprovechar a leer rapidito también. Dice, vamos nuevo, aguante nuevo París. Le dije una vez porteño en Argentina y casi me mata. Y pasa que el porteño es lo que más se ve desde afuera. Como que el estereotipo desde México de gente argentina es que son europeos perdidos en Latinoamérica. Soy de Buenos Aires con Urbano y doy fe de lo que dicen de los porteños. Hay muchos que se la saben todas cuando hablan pero saben muy poco. Un saludo para todos argentinos que lo bancamos mil acá, full. Saludos Hugo de Anaís Monzón. Vamos arriba, Anaís. Un gustazo tenerte acá. Rodolfo, che, coincido con lo que dijo el Tano. Hace unos años me pegué un palo fuerte con la moto cuando estaba internado y recibía visitas. Cuando los veía recordaba los buenos momentos vividos. No tiene ninguna importancia si tenían auto, celular, etc. Importan los momentos felices. Eh, claro. Y acá hay... Pero dime, ¿de parte de quién? Fue así que había que leerlo, no Rodolfo, me imagino. Escuchame, ¿de parte de quién? Hay unos cuantos que no estamos bien, Nachito, dice Kelly. Julio César Esperón lo escucho al Tano y me hace acordar a Hugo Guerrero Martín Heitz. Un tipo que le hablaba... Martínez. Martínez. Un tipo que le hablaba a la noche de la soledad. ¿Peruano? Peruano, peruano, un maestro. No lo conozco, lamentablemente no lo conozco, pero vamos a leer algo del hombre ahí. Eso me acuerdo cuando era chico. Y dice Kenji que es un bigotón. No lo tenía Kenji con bigotón. No lo tenía. Ahí está desvirado mi tel. Bigotón. Es mostacho Kenji. ¡A la mierda! Arquero bigotudo le dicen. El arquero de bigote le dicen en el barrio. ¡Eh, bigote! ¿El Kenji juega el Kenji juega al arco? O sea, ¿es bolero el Kenji? A ver, Kenji. A ver si te pronunciás de vuelta ahí. A mí se me vino la imagen del maestro chino ese que se acomoda el bigote. Sí, sí, sí. Frondoso, ¿no? Frondoso. A lo Dalí lo tiene, a lo Dalí así. Para arriba. Ya, pero no, yo le he dado al Dalí. Con lo que lo he leído con lo que he leído al Kenji por más que no le guste el número 5 para mí o es un chantra bien parado que juega de 5 o juega de 10 el Kenji. Esos 5 raspadores, yo lo veo raspadores en el medio de eso que terminan y voy a decir ¿me animo? ¿voy o no voy? ¿voy o no voy? No, no, no voy. Bueno. Tocás para el costado así. Sí, lo tocas y disculpe maestro y lo ayudaba a pararse ¿viste? Le decís disculpame no te vi. De esos 5 hachas bajo el botín. Sí, sí. A mí me hace acordar a un 5 que tenía Peñarol que era fantástico José Valle Perdomo. Qué lindo 5 que tenía Peñarol. Perdomo. A ese había que pasarlo a ese. Me acuerdo que lo cagaban a patada y el tipo tiraba en el piso los miraba y hacía una cara como diciendo a vos te la voy a dar. Quedaba tirado en el piso y los miraba y le hacía no pasa nada y a la siguiente no era tres jugadas después. Pimba achazo y otra cosa. 1980 luego otra cosa. ¿Cómo? ¿Jugás al fútbol? Soy de madera no juego ahora. Jugué mirá soy tan malo que jugué durante muchísimo tiempo y nunca aprendí. Pero me divertí de lo lindo eso sí. Nah esto no pasa por ser bueno o malo por jugar. Alex ¿vos jugás? Sí si jugué más que puedo pulsar. Más rápido eso. Ahí sí se hizo duro peor. Sí 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 pero además salí con unas borras y unas piernas así salí. Para mí para mí viste lo de lo de tú dorsala es porque Alexander es gambeteador ojo que si no gambetías ahí no podés jugar ¿eh? Sí, sí, sí. Claro en el fútbol tenés que tocar rápido. Sí y aparte de la marcha y contramarcha esa de que te freno rápido te voy para atrás para adelante pipupá y te pasé la esa complicada. Aparte está medio grande a mí el samurái me da me da un estilo maestro tabare un tipo pensante un tipo que arma de atrás para adelante un tipo inteligente un tipo medido y un tipo que tuerce la boca cuando habla como el murguero del vino de 180 murguero de dos micrófonos un canario luna de dinos para mí eso es el samurái que grande acaba de confirmar el centro y el arco ahí va nada de firuleta pimba nada ya está y bueno como 5 achaitizas no me la dibujes una cosa así no me la pinté demasiado dos colores blanco y negro no me metas más colores porque se arma lío pintame rápido el cuadrito y arrancá para adelante con las dos patas claro todo fue eso tomó como una provocación claro claro Udito todos tenemos una duda dele yo te voy a hacer una pregunta que seguramente todos queremos saber dale ¿qué hay detrás de ese fondo de junco? si es que se puede contar lo puedo decir si es que lo que hay es algo que podamos ver a la una de la mañana si pero no por youtube este y como que la humildad nunca nos abandone porque uno acá puede verse medio comprometido no bueno nada si vamos para adelante vamos para adelante ya le preguntaste a la Catalina y fui para adelante ahora esto tengo que ir también este este es mi dormitorio es tan pequeña la pieza que es chiquita mi casa es linda pero es chiquita muy chiquita entonces no tenía lugar donde montar las cosas para el canal entonces lo hacía acá en la piscita al lado que es el se perdió ¿no? se cayó el profe ¿sí? ahí ¿toy? me parece que tenía los calzones colgados arriba y justo se desplazó la cámara después ¿qué se fue? ¿el audio? ¿el video? ¿todo? nos dejó con la duda todo nos dejó con la duda todo ¿qué hay detrás de esos juncos que tiene ahí? no 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 sé si se perdió todo ¿el audio? ¿video? ¿o? ¿o? ¿o quedó el audio? ahí se fue todo también yo creo que hace YouTube escuchó algo ahí que están siempre revisando el contenido y dijeron no esto acá se está cayendo todo la va a la va a de cara esto es un galán y el profe Rata Blanca sí claro claro tiene más ahora vos mirá como el profe como el profe acomoda acomoda la pieza del ajedrez y te sale con el perito atado los juncos atrás todo elegante después en la vía pública el video es pelo al aire andando así moviéndose tipo Susana Jiménez ahí cambia cambia Ale no lo puede hacer eso Ale quedó exento Ale el pelo le crece para abajo lo que pasa te crece para abajo el pelo y al Nacho también le crece para abajo el pelo uno tiene la barba uno tiene pelo en la cara y el otro pelo arriba de la cabeza exactamente uno arriba del otro en el video son las duplas un 11 y un 9 que te carrilean toda la cancha te pinta la cara sale en bici es lo que contaba lo que contaba hubo en el último video sobre lo del documento es lo mismo es lo mismo es raro eso todo empezó porque una profesora publicó ahí en el facebook una profesora que yo respeto mucho la conozco hace muchos años confío empezó por ahí la cosa y le pregunté a un amigo que es policía y no sabía bien en él o sea si sabía hasta cierto punto y me instruyó un montón pero falta información ahí no se sabe bien por qué están haciendo eso ojalá paren con eso porque no está bueno uno por un lado viene diciendo no mirá hay que proteger el celular no guarde datos de terceros porque si te lo roban porque si te lo hackean porque si lo perdés estás comprometiendo gente cuidado a quien agregás a quien no agregás borralos historial y de repente la policía sacándole foto con un teléfono a la cédula a la gente te quiere morir pero esperemos que no se generalice esto en general la policía acá está procediendo bastante bien Aguito esa conducta que vos describiste en el video ¿es sistemática? no ¿qué sucede en todos los controles vehiculares? no esto es algo de hace poco por lo menos con lo que yo hablé con la gente por lo que yo hablé con la gente empezó a fines del año pasado pero fines fines por ejemplo diciembre del año pasado y no en todos lados si se ha detectado en algún que otro lugar del territorio nacional pero no es como que no lo están haciendo a diestra y siniestra digamos son cosas puntuales ahí pero no sé no entiendo no logro entender ¿cuál es el objetivo? sacarle una foto ¿qué se puede hacer con la imagen con una foto de una acreditación de identidad? acá en Uruguay podés pedir un préstamo podés sacar un crédito y podés hacer trámites ¿qué hizo? sí de hecho hay a mí me molesta mucho muchísimo hay empresas que trabajan solamente así y solo con WhatsApp si vos no querés mandar la cédula o no usas WhatsApp jodete como diríamos en criollo uno no puede decir ah bueno va a pasar eso si un policía me saca la foto de mi cédula probablemente no pase eso no haya ningún problema pero no es un procedimiento muy transparente que digamos y no habla bien y va en contra de lo que hacemos los informáticos que queremos transmitirle a la gente lo que no está bueno vos le decís a una persona de repente cuando vayas a pagar en la pizzería o algo no le des la tarjeta a una persona anda vos al cajero y paga vos y fíjate lo que están haciendo si tenés sensor de proximidad con la tarjeta bueno ponés acá rápido la tarjeta del lector etcétera etcétera y de repente por otro lado está la policía sacándole fotos con un celular a la cédula entonces como que te tira por la borda lo que haces por otro lado justo la policía además de que no tiene mucho sentido porque ellos mismos son los que te dan documentos exacto no se entiende bien mira que si fuera una corrupción tras otra yo no tengo problema pero acá hubo un cambio importante en la policía desde el año 2000 aproximadamente antes del año 2000 se manejaba muy mal en general la policía mucha corrupción mucha cosa turbia a partir del 2000 se empezó a profesionalizar la gente de la fuerza del orden digamos y hoy uno puede sentir que ir a hablarle a un policía es ir a resolver un problema y ir a que te presten atención yo en los 90 viví la época acá había un ministro llamado Gianola que esto no es palo para nadie simplemente es lo que pasó que estaban bravos los militares estaban bravos los militares no los policías estaban bravos te paraban por cualquier cosa en la calle te recargaban un arma contra la pared pegaban era realmente muy jodido en Uruguay en los 90 la policía se conducía muy mal si hubiera que decirlo lo estoy diciendo ahora pero no 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 me parece raro que procedan así porque ahora es otra cosa la policía en Uruguay es prolija es una fuerza prolija no se mete con la gente no te hablan mal es raro no se te diré Huguito que en los 90 en Latinoamérica en general fueron lamentables claro no no es raro lo que vos viviste en Uruguay en los 90 lo vivimos con el Tano acá en la Argentina en los 90 tuvieron razia también en Latinoamérica ¿no? sí lamentablemente sí te perseguían claro y te hacía recordar a la época de los milicos ¿no? y claro que sí después es verdad que la mano aflojó después también es cierto de que Uruguay comenzó un camino diferente la cosa para mí se democratizó y que más allá de independientemente como piense cada uno me parece que estos accionales tienen que ver con eso Nacho ¿me das permiso para decir que venís de una familia de poli? Buenas tardes y yo también estoy tirado como personal tercerizado a la fuerza entonces conozco un poco no tanto como Nacho pero conozco algo el paño y hay de todo como en todos lados hay gente buena hay gente mala no sabía lo que acaban de contar lo que contó Hugo poli sacándole fotos pero hay sí más protección como está todo más visible con esta mal llamada era de la comunicación que es era de la conectividad casi plena entonces cualquiera te firma todos nos tenemos todos empezando por que soy el que está hablando todos nos tenemos que cuidar un poquito más el poli también el poli se tiene que cuidar ahora vos fijate fijate una curiosidad una curiosidad el canal de Hugo en Youtube si vos vas a la descripción del canal dice que entropía binaria lo que busca es la emancipación digital corregime Hugo si me equivoco gracias por notarlo vos no hablas no no si vos no hablas de Linux no ahora puede haber y esto me pregunto emancipación digital si no hay una emancipación a nivel general digamos porque yo estoy de corazón de acuerdo con lo que he planteado Hugo de corazón yo no quiero que la gente use sistemas privativos que violan tu seguridad que violan tu tu privacidad que violan todo pero tampoco quiero tampoco quiero y esto va de la mano que las multinacionales violen mi vida cuando voy al supermercado violen mi vida mi vida cuando voy a a la carnicería violen la vida de Alex cuando el otro día contó que está obligado a comprar dólares con lo que gana porque después si no no le alcanza para vivir yo no quiero eso eso es emancipación que es lo que plantea Hugo que para mí me parece central central ¿no? el canal de Hugo es un canal de Lilo la punta de emancipación digital para tener emancipación digital tenés que emancipar directamente tenés que sacar toda la basura que nos metieron adentro nos metieron Windows ¿no? pero tenemos que sacarnos mucha basura más que no tiene que ver con los sistemas operativos de acuerdo todos los tenemos ¿eh? de acuerdo todos los tenemos de acuerdo o sea no hay nadie que pueda levantar la mano y que diga yo estoy libre de de esta malaria todo lo tenemos pero bueno ese es el camino ¿eh? es la emancipación y quitarse de encima la basura que llevamos dentro y plantearnos un mundo donde todos tengamos lugar en ese sentido entreopía binaria apunta a eso apunta a la emancipación digital apunta a al ser vos en un mundo donde vos sos parte de una comunidad y esa comunidad va a tener problemas si las tiene como todas ¿eh? porque todas las comunidades tienen sus problemas pero los problemas de la comunidad se resuelven en la comunidad la comunidad da respuesta a los problemas claro que sí eso es lo que me parece grandioso y que sí es un planteo digamos ambicioso ¿no? es yo quiero que crezcamos como personas que crezcamos como seres humanos que podamos vivir en paz y en armonía y para eso Linus es un camino desde los sistemas operativos y también es un camino es plantearse el salir a la calle todos los días pelearla lucharla levantarte como como dice el profe a las 3 de la mañana para preparar las cosas para ir a laburar salir y hacer lo que debemos hacer con la convicción y con el corazón en la mano después nos vamos a equivocar lamentablemente nos vamos a equivocar pero mientras hagamos las cosas con digamos honestidad intelectual por llamarlo de alguna manera por más que nos equivoquemos estamos en el camino correcto ¿te escucha bien? sí sí ok yo estoy desde el teléfono sí ya me queda 3% de batería igual que vos igualmente en el huevo ese amor que nos ha regalado Alex eso es que lo mereces gracias gracias y lo mismo la misma palabra para vos grande Alex no nos dejemos estar empecemos a producir textos escribámoslos en un libre office ya que tanto empiezo por mi habló porque ahora tanto que yo me lleno la jeta hablando de pingüinos que la libertad que el libre office que látex bueno empezamos a volcar eso en un archivo para publicarlo porque nos estamos dejando Nacho recién fue lo suficientemente noble para encontrar ternura en la maldad y para ello o sea lo demostró usando las palabras boní palabras amables me iba a salir la palabra coqueta palabras coquetas pero hizo alusión a la realidad de forma respetuosa a mi me sale de forma más agresiva más intempestuosa no podemos dormir en los laureles Kiko creo que lo hacemos cada uno desde su lugar lo que pasa creo que eso lo hacemos dentro de este de este gran trabajo que llevas en estos dos años Hugo está bien dicho que llevas con el canal tres son si son tres tres años en marzo de este año van a ser tres yo no sé si lo veo así vos sabés que estemos dejando pasar yo creo que hacemos lo que pasa es que hace falta más gente que haga Tano hace falta que el abogado hable de la emancipación a través de las leyes que no sé que el ingeniero agrónomo hable de la emancipación a través de los cultivos eso me parece que falta o no sé si falta pero capaz que unificar voces capaz ¿no? de repente Hugo el primer video que vos hiciste en el 2020 ¿estoy en lo correcto? sí marzo de 2020 ¿cuánta gente tenías alrededor que te apoyó que te dijo que bueno que están los videos no un montón sí alrededor sí bien 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 amigos yo qué sé o sea vos tenías en el entorno inmediato me refiero por ahí me va a salir me va a seguir saliendo mal la pregunta donde quiero llegar en el entorno inmediato tenía gente que por supuesto el aliento gente inmediato en lo que le damos a la perimetral contacto físico vamos Hugo Huguito dale sí dale animate después de qué pasa sí pasaron nada más nada más y nada menos que tres años para que pudiéramos estar nosotros cuatro cinco con Alex más los chicos del canal de Telegram chicos y chicas más los chicos y las pibas de YouTube tres años exacto y no las buscaste no no y ahí estuvo el secreto el camino más largo empieza por el primer paso claro ahora es un mundo que nunca se va a dar pero si la puerta que se va a abrir no es la que nos golpeemos y yo estuve eh averiguando y hay un montón de blogs que son chiquitos humildes que están en esta misma estamos hablando de gente que trabaja cuántos albañiles hacen falta para hacer un edificio una casa una obra cuántos arquitectos pero eso eso es indiscutible Tano lo que me parece que lo que plantea Hugo eh es el meollo de la cuestión digamos vos para emanciparte necesitas no solo eh una cabeza pensante en Linux vos necesitas como decía Hugo arquitectos arquitectos abogados eh albañiles panadero eh necesitas un montón de gente en todos los ámbitos de la vida porque la vida no es solo Linux claro eso una masa crítica que con mayor o menor conciencia entienda de que no se puede vivir como a vivir nunca lo vas a obtener desde Linux solamente eso es imposible ahora si vos sumas voluntad de la masa crítica que dice Miguel desde todos los ámbitos de la vida y mirá lo que te digo el religioso eh el 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 del laburante del albañil el del alfabeto el del profesional eh ahí vas construyendo esa masa crítica que te permite dar un salto cualitativo no un salto o sea los santos cuantitativos hoy estamos festejando los 100 miembros del grupo de Telegram que es eh un hito eso es cuantitativo ahora el que te puede contar lo cualitativo es Hugo porque Hugo tiene la totalidad tiene desde que empezó hace 3 años el canal hasta los 100 integrantes de Telegram hoy en día tiene Hugo tiene hoy en día más de 1500 suscriptores en Youtube que no lo tiene cualquiera eh para hacer un canal eh de Lino el que te puede contar la la totalidad es solo Hugo claro ahora es eso cuanto más necesitamos de otros aspectos viste por ejemplo recién Alex daba creo que la demostración más cabal de todas viste como el tipo se puso a armar algo y está el tipo tiene la total disposición de enseñar como se arma esto es el caso del gabinete el Kenji no tiene ningún problema en hacer un video de como se instala Ardino para que todos podamos instalar Ardino eso es en todos los ámbitos de la vida el paradero el carpintero el abogado el médico porque también necesitamos un médico que piensen así eh Nacho un chiquito no es un tipo que perdoná un chiquito que justo con lo que está diciendo vos y con lo que venía diciendo Tano antes este amigo Gustavo que estaba hoy acá en el chat en el panadero que estaban ahí con tuya y mía con Alex tiene ganas de hacer un canal para enseñarle a la gente cocina cocinar y panadería y cosas así mostrar pero no por plata lo quiere hacer porque él porque él siente que puede enseñar y ya ha enseñado a un montón de gente que ha trabajado con él y yo le venía dando para adelante a loco le digo vos mirá que vos tenés todas las herramientas para hacerlo pero que pasa tiene hijos varios hijos tiene una hija la hija más chica cumple 7 años ahora la semana que viene no tiene espacio en la casa trabaja de noche duerme de día entonces también pasa eso Tano que la gente que quiere volcar algo cocinar arreglar un motor no sé lo que quiera arreglar un sistema lo que se te ocurra a veces se le complica porque no puede porque esto que lo otro y son un montón de voces que quedan por ahí por el camino que vos nunca vas a llegar a escuchar y no te vas a llegar a enterar ni de quiénes son entonces habría que buscar las maneras yo me siento un privilegiado por esto pero habría que una de las cosas una de las cosas Hugo es que yo creo que eso vos lo manejas de lo personal muy bien es la gente siempre te va a demandar más te piden videos de esto videos de lo otro videos de cómo se instala Android en Dualbox con Vino te van a pedir dos millones de cosas ahora ¿cómo se instala? lo lo coherente perdón Tano perdón Tano lo coherente es que el ritmo de lo que uno tiene pensado nunca puede estar sujeto a cualquier demanda que aparezca claro hay un hilo conductor sí exacto eso el hilo conductor si vos no te moves o sea no te digo de la rigidez absoluta ¿no? pero si no te desvías de lo que es la idea en esencia claro vas por el buen camino después es ilógico si vos tenés hijos te va a costar 20 veces más pero lo que no te tenés que dejar presionar es que vos tenés que sacar 3-4 videos por semana eso es un error yo puedo hacer un video un video por mes un video por mes por ejemplo de pastelería y con ese video por mes o sea son 12 videos al año claro puedo hacerme el tiempo para armarlo ahora si yo cedo a la presión de que uno quiere la bola de fraile que el otro quiere el vigerante que el otro quiere la media luna a la uruguaya y el otro el supirito de monja y el otro y ahí no se puede ahí nos equivocamos nos dejamos llevar por la ola ¿viste? y nos equivocamos ahora si seguís vos hiciste la saga esa hubo de Sorin y ahí le metiste porque tuviste varias horas de laburo pero hiciste esa saga y cortaste y estuviste como ocho días sin subir video y está muy bien te mandaste todo un laburo la gente conoció un sistema operativo que tal vez para el principiante le puede venir bárbaro y después tenés 12.500 pedidos uno quiere instalar esta cosa el otro quiere instalar otra es más lo tengo lo anoto hay una bitácora me gusta ser transparente ahí mirá lo tengo acá acá mismo a ver si lo puedo si lo puedo mostrar acá mirá hay una bitácora del canal que a mí me parece que todo el mundo se tendría que manejar así ¿ve? esta entrada tiene todo que se va a hablar de accesibilidad que se va a hablar sobre Android que se va a hablar sobre blogs los artículos tecnológicos interés general sobre Linux ¿ves? por ejemplo configuración IP estática systemd systemd no sé las diferentes sabores de open source está todo acá y esto está está en línea eso está está ahí para que la gente lo vea y cuando me dicen ahí en el grupo de Telegram estaría bueno que sea un video no sé qué voy y anoto ahí enseguida para no olvidarme entonces en cuanto termino lo que estoy haciendo miro la única prioridad la tienen los estudiantes porque a veces me pasa en clase que doy un tema y los chilenos me dicen ya saben que hago y me dicen profe puede hacer un video de esto y se lo dejo ahí el fin de semana y lo ve en el video que es mucho más fácil que estudiar de un libro y además como son para las clases que yo mismo doy y son para ellos los videos los chilenos ven los videos y en una hora más o menos ya entienden todo lo que hay que hacer y ya van y tienen buena nota de oral a la clase siguiente y todo así pero por fuera de eso está todo ahí y bueno y cosas como esta como la de la policía o cosas que son emergentes que ahora hay que decir esto ya rápido que ahí va lo que decía el Tano también por eso uno pelea desde donde puede y donde sabe hay cosas que sentimos también Tano yo entiendo por donde va el discurso perfectamente del hambre no se tiene que saber se tiene que sentir vos podés teorizar mucho sobre el hambre pero si no sentiste te va a quedar una parte ahí medio medio floja pero hablamos de lo que sentimos de lo que sabemos de nuestra propia experiencia y demás creo que se precisa aunar esfuerzos porque hay mucha gente mucha gente hablando sobre ahí acabas de pronunciar la palabra clave que me empezó a afinar de a poco mientras hablaba Nacho y también las acotaciones que hizo Miguel unirnos claro los separados de hecho el espíritu en el según la etimología de la palabra que elegiste para tu canal el espíritu de la entropía es eso claro nosotros separados somos muchísimo menos que la mejor fuerza el mejor esfuerzo la mejor intención que le pongamos separados esa es la lógica y también el superpoder de la comunidad ¿no? de que cada uno desde su espacio de su trayectoria y su vivencia pueda compartir con el otro y en esa conexión son cosas inesperadas como este espacio de ahora por ejemplo exacto el culmo Nacho Tano perdón es que vi alguien que en el canal pidió algo que ya estaba hecho y otro que publicó un video de otro compañero de algo que yo ya había dicho también pero yo no tengo drama con eso no pasa nada pero es cierto es cierto es como que nunca vas a terminar de hacer nada siempre vas a estar dale dale si si mirá que particularidad si te pones a leer los datos los datos que digamos que le aporta cualquier usuario de youtube sobre el canal de de los últimos videos el más visto por lejos es el de gusto ah si de los últimos de los últimos de los últimos videos no tomemos el histórico porque hay videos que tienen casi tres años de los últimos videos el más visto tiene como 700 reproducciones más o menos es el de el dibunto si hubo el profe fuera un mercantilista por más que habló peste el dibunto pero si fuera un mercantilista estaría haciendo videos de Ubuntu todos los días me hubiera aprendido como a Ubuntu un cable pelado no hay chance no no elige ese camino elige el camino más difícil el camino más difícil es el camino de la cordura ¿no? o sea lo que dice lo que dice que a mí me causa gracia cuando lo muestra al dueño de Canónica yéndose a la luna ¿viste? muy gracioso que a mí me equivoqué fue al espacio no la luna ahí me corrigió uno de los de las personas que están en el grupo pero pero si está claro pero pero se quiere ir a la luna el condenado si quiere acá hay un idiota en la Argentina esto les cuento al resto de de la comunidad de entropía hay un idiota en la Argentina que compró una parcela en la luna y como no es un millonario millonario es un tipo que simplemente por ahí tiene un mango nada más se compró una parcela en el lado oscuro de la luna que es porque es más barato que el lado parece jugar ¿qué es lo que está diciendo en la actualidad? esta clase de de idiota lo vemos todos los días Nacho va a ir con la carpa en cualquier momento uno puede ser marketinero y uno puede elegir el no marketing y me parece que lo que está en juego es una filosofía de vida de cómo uno entiende el mundo de cómo uno se relaciona con la gente de cómo uno siente la pasión por vivir y me parece que el secreto de el propio es eso es esa filosofía que tiene que ver con si algo no me gusta te lo digo te lo cuento te puedo contar que esto no me gusta de mí está muy bien te puedo contar que esto me gusta de bueno está bien te puedo contar que no me gusta la rata y la carina o que soy hija de Peñarol y escucho y voy a hacer un intercambio con un bolso con la camiseta de Peñarol y la de Nacho la vida tiene que ver con eso y es donde vos te parás te parás ahí mire de canales por YouTube y hay una treintena de binoceros podemos decir ¿no? después uno dice el lugar donde se siente más cómodo más identificado y se para y es verdad es verdad que los latinos somos particularinos que entendemos mejor que si hablamos español pero eso no quita que quizás Entropía en este pendio sea un canal rupturista digamos rupturista es un buen sentido ¿no? un canal que quiere tirar toda la mierda que todo nos sirve no, no un canal que expresa una visión de lo que es la vida y en particular de uno que destaca sobre el resto de los cómodos ni mejor ni peor ni mejor ni peor es diferente que empuja para otro lado entonces bueno va a ver gente que se va a sentir más identificada con la mirada de Hugo de Entropía ¿no? más identificada también con la gente que participa porque por ejemplo Alex es que hay mucho trabajo que capaz que la gente no sabe porque es un grupo pequeño es un canal pequeño pero hay gente que no sabe que se gesta mucha cosa en el grupo de Telegram que yo pregunto mucho ¿hacemos esto? ¿les parece? ¿qué les parece hasta ahora? ¿qué les parece si hacemos tal cosa? ¿qué usan ustedes? ¿qué hacen ustedes? ¿qué les parece que hay que hacer acá? yo me guío mucho por la gente que está en el grupo que es para eso justamente el grupo es para conocerse para charlar todo y para decidir cosas entre todos entonces es lo que va surgiendo no es que yo haya elegido esa beta porque me haya dado cuenta que nadie cubría eso o que muy poca gente cubría ese espacio entonces voy a hacer esto no, no es lo que sale si sale bien genial y si no también porque está hecho con honestidad hay que redondear hace ratazos se fue no, no, no la noche se está en pañales Hugo ¿eh? hay que cortar hacemos la última fíjate era de 10 a 11 y se fue hasta las 3 de la mañana casi cortemos cortemos y otro día preparamos otra porque estamos re re cómodos y todo pero es un es un vivo que va para el canal y se hace muy 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 eterno este ni se te ocurra subir todo esto Hugo es que ya está ya está yendo para ahí queda automáticamente pero no va a ir a la tele para ahí no pasa nada no pasa nada que la gente vea esta parte también de nosotros alguien decía por ahí que este vivo salió igual que lo de otro canal que empezaba y no se sabía por dónde terminaba no sé bien quién comentó algo porque saltó un mensaje emergente ahí pero bien yo estaba preocupado por cómo llenar esa hora cómo organizar y todo eso mirá con crece un disparate entonces para redondear Hugo voy a terminar con esto voy a empezar a terminar con Nacho posiblemente terminamos 6 de la mañana yo no soy uno de las visitas que figura lo que Nacho nombró un par de veces que son las estadísticas de YouTube porque yo uso un script por terminal en las que pongo a descargar tu lista de reproducción que son larguísimas y ahí tengo años para ver eso por un lado yo te estoy estudiando y estoy muy conforme con la producción de sentido que llevas en todos los aspectos hay para estoy planeando llevar para el Zoom la sala de usos múltiples del Volta el lugar donde laburo videos tuve los subo aunque tienen un trabajo de edición de video de cohesión coherencia y sintaxis oralidad que son impecables felicitaciones Hugo gracias por supuesto que antes que muestre use estos videos para la clase te voy a avisar si estás de acuerdo me gustaría contar con tu que sepas si ven los videos en YouTube los pueden mirar cualquiera pero para mí nobleza obliga a que lo sepas antes de que eso pase dale 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 tranquilo no pasa nada ni te preocupes dale para adelante ya mismo dale para adelante bien claro para mí es un placer en segundo lugar no es que eso no puede quedar muerto hay muchísimo trabajo esta era de la hiper oferta obliga a que en listas de oro acumulaturas queden un poquito al costado depende de nosotros no dejarlas al costado lo que yo mi propuesta firme es encontrar yo me voy a poner a laburar ahora que esto es sobre la culos con todos los manitos que se ha pagado encontrarle la vuelta para apoyar acompañar desde el texto escrito a entropía binaria ¿está de acuerdo? grande claro que sí por supuesto ¿cuál sería el mejor acompañamiento en formato texto a entropía binaria? yo creo que si es en sentido el texto lo que hay que tomar es lo que plantea Hugo digamos lo de la emancipación plantearlo desde lo digital partiendo de lo general que lo general siempre es más amplio que lo particular ¿no? pero es eso es lo de lo central para mí pasa por la emancipación que es lo que plantea Hugo y que es me parece que algo central en lo que es entropía binaria me parece que es lo que marca la filosofía del canal ¿no? lo voy a decir el canal desde el canal de Linux es un canal partir desde la entropía Nacho decís vos a medida digamos a lo que es un usuario que está llegando o está descubriendo el mundo de Linux y es un canal que apunta digamos al ser honesto con ese usuario que si hay algo en Linux que no está bueno que decirlo que si hay distribuciones que no son recomendables hay que decirlo me parece que es ese camino es que esa es la verdadera emancipación me parece que por ahí viene al menos como yo lo interpreto porque cada cual puede tener una interpretación diferente de lo que Hugo plantea al menos yo lo veo desde este costado me parece lo más interesante la cuestión de de emanciparnos de vernos como sujetos de cambio de que nosotros somos sujetos de cambio yo creo que eso es lo que plantea entropía binaria pero es una una apreciación muy personal ¿no? está bueno como lo ves es una de las de las de las cuestiones que me planteo de no decirle al otro no, mirá las cosas son así vos quedate con eso que más o menos te manejas no, no mirá que por acá hay otra cosa vos también podés yo te ayudo te muestro como es y después si no te gusta está bien una cosa por el estilo lo podemos lo podemos trabajar sí podemos ayudarnos mutuamente yo te voy a hacer una una pestaña nueva una sección nueva entropía binaria es una sección más y a partir de ahí en esa sección Miguel y Nacho que somos los que estamos me voy a encargar de hacerles llegar el mensaje a Alex que estuvo acá con nosotros a partir de ahí en esa sección en formato texto acompañamos hacemos uno o sea formato multimedia a Hugo nosotros lo haríamos en texto pero hay que ver qué es lo que quiere Hugo hacer la cuestión pasa por ahí después Hugo él decidirá para qué lado hay que agarrar y seguramente siempre se caracteriza porque escucha a la gente entonces pasa por qué lado en concreto lo he tomado y después todo lo que va a colaborar pues fue esto vamos arriba entonces yo no tengo problema vamos arriba bueno ahora sí gente la dejamos por acá no sé los números como en el alto porque la verdad me perdí con lo de YouTube pero me parece que salió lindo y aparte creo que batiste el récord de Giorgio Fernández del español van como casi cinco horas de transmisión simplemente es que me pareció que había que dejar fluir porque la alegría de la celebración es eso es celebrar no es una cosa parametrada bueno está hasta acá te tenés que sentir bien hasta acá tenés que tomar vino y hasta acá tenés que hablar y está no 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 y es un espacio y bueno arriba dejar pero vamos a hacer otro sí obviamente que sí y esto va esto va a quedar ahí va a quedar ahí como testimonio así que vos muchas gracias bueno chicos muchas gracias me voy despidiendo un placer enorme poder haber compartido con ustedes con los chicos de Tegra con los de Youtube y pensando en todo lo que se van a sumar que van a ser gente valiosa y van a ser muchos más muchos más para poder llamar debatir y cambiar idea y seguir soñando que es posible vivir mejor claro así que desde acá desde este humilde lugar que le mando un cariñoso beso a todos los chicos que todavía están en Tegra y siguen los que siguen en Youtube como hace el agua y sí y espero que no esperemos los 200 suscriptores de Tegra que dentro de unos dos meses tengamos otro directo más así volvemos a compartir un traguito todo vamos arriba es que no hay nada más para decir ya está después de la intervención de Nacho ya está un chau 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 viste como Tinelli ya está bueno gente arriba gente gracias a todos al chat de Youtube a la gente que hizo la videollamada acá a la gente en chat de Telegram gracias a todos gracias a todos los queremos mucho arriba hasta la próxima un beso para todos chicos que sigamos bien igualmente igualmente vamos arriba a la gente que siga que siga lo no que siga